Acá estoy, soy el Daniel de siempre, con más fe y esperanza que nunca. Cuenten conmigo, yo cuento con ustedes. ¿Quién dijo esto? Daniel Scioli a través de sus redes sociales y muchos interpretaron que este posteo del actual embajador en Brasil es una especie de lanzamiento de su carrera presidencial. Muchos lo tomaron como una candidatura. Vamos a repasar lo que dijo. Acá estoy, cuenten conmigo. Soy el Daniel de siempre, yo cuento con ustedes. ¿Se lanza Scioli a su carrera presidencial? Bueno, esta es la primer declaración que hizo a través de las redes sociales y parece que va en ese sentido.